¡Suscríbete al canal! Ya veremos lo que sale Bueno, esta bajada luego Luego es subida, mire qué guapa Qué guapa Una subida luego Bueno, estamos yendo por la Ruta del colesterol, le llaman, ¿vale? Porque es un Una carretera Que va desde Deja que me acuerde del nombre de la urbana de cenesta Hostia, cambiar de uno es Tiene otro nombre Bueno Va hacia aquí, hacia la carretera De Galoñas, Caldas Y aquí hay otra ruta También, que a veces atajo Por aquí Bueno Bueno, vamos a ir a encontrar el árbol Que hay en medio de la carretera Bueno, en medio del empalme No está en medio de la carretera Es un peligro Pero sí que está en medio de esta carretera ¿Vale? Y aquí saldrán Nada, cuatro kilómetros Llevaremos Y hay que hacer hasta 15 y 16 O sea, que no es si coger un poco de carretera para arriba Por allí O repetiré ruta para atrás y para adelante Y cuando tenga 10 O 11 me vuelvo Y así me salen los 15 por ahí Ya veré Mirad lo del árbol El árbol en medio de la carretera De esta, no de la principal Que es esta, pero Pero bueno En medio está Bueno, llevamos 30 minutos 40 segundos 5 kilómetros 450 metros Media hora no la veo Vamos a 12,4 Marca hora Bueno Pues Ya me he acordado La urbanización se llama Calartigas Calartigas Es esto Y bueno Estamos dando la vuelta Para hacer todos los kilómetros que podamos Y bueno Ya lo veis es camino de asfalto Pero con entonadas Para arriba y para abajo Y bueno Aquí haremos Había 25 grados en el coche Marcaba 25 Que ya digo Que comienza hace sol Que hostia No llega a ser fresco Pero bueno Tampoco se va tan mal Ya Y el material para hoy Nada Isotónica Y un par de gel Seguramente gastaré uno Llevo gominolas Que las he metido Por meterlas Porque me había sobrado El otro día Ya tirada larga Y las llevas Igual Pues las he hecho Pero no creo que coja Bueno ahí tenemos A la amiga Impresiona Yo al principio decía Hostia esto no es subible Se sube Se sube Vamos que si se sube Vamos que se sube No es tan grande Parece más Más de lo que es Es cortita Entonces aunque te asfixies un poco Como enseguida llegas arriba Pues puedes apretar un poco Enseguida llegas arriba Y ya no Ves Ya está Ya está más arriba No sepa tanto Y ahora empalmaremos Con un trozo de tierra Un sentido a la derecha Así está 60 o 50 metros No sé muy poquito Creo que ya está casi Listo Aquí estamos A ver si busco una farola Porque si no No nos vamos a ver Vale A ver si aquí más o menos Vale Uno, dos, tres Bajar lo mismo Ahí Que más o menos se vea Vale Vamos a repasar 16 kilómetros Vale Repasamos tiempos Vale 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 1,28 Vale 1,28 Ostras Que mal Aquí 1,28 Ufff Que mal tengo la vista Ya 10,6 De media O 10,8 No lo veo bien 10,6 O 10,8 Luego lo veo en la cámara Ostras Una media de 5,30 Vale Minuto al kilómetro Un desnivel positivo De 307 Vale A ver si lo podemos Voy a poner frontal Que es la única manera Ya está Así 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 Ahí Vale 307 positivo Ya se ve Vale Sí, era 10,8 De media Vale Pues listos Lo dejamos aquí Que sudada Quería decir que Voy a recomendar Porque la verdad es que No me gusta recomendar nada Pero es que Es que se ha portado Súper bien el gel este Me he tomado uno Ah y no llevo Ah, espérate Este es un isostal Que llevaba Pensaba que llevaba Dos actonias Tengo uno Mira Actonia Ultra gel 700 Vale Oye Oye Pone que lleva Cafeína Y BCAs ¿Cómo se ha portado El tío? De bien Porque iba con la Iba con la barriga Un poco rebotada Porque Al ir con la Con la riñonera Para que no se mueva La aprietas Y iba un poco De la digestión De por la tarde De comer Y tal No iba fino Iba todo el rato Un poco pesada De digestión Y Oye Me tomo los gels Y han sentado Perfectos Me han dado Un poquito De más De subidilla Porque iba solo A la isotónica Y iba un poco Un poco justete Iba Iba tirando Pero hostia Se estaba haciendo largo Y ha sido medio gel Y luego otro medio gel Del ultra gel 700 sabor limón Y de muerte Vale Así que nada Lo dejamos aquí Y hasta Hasta la próxima Y otra cosa quería decir Es muy importante Hacer entrenos De estos De Yo he tenido misto Tierra y asfalto Pero es muy importante Porque estiras Notas que estiras La zancada Cuando haces Tiradas de estas De así un poco planas Medio asfalto Notas que estiras Entonces es muy importante Si no te queda Muy lento Muy lento Bueno Te voy a pasar al coche Y no se oye nada Pues venga Lo dejamos aquí Hasta otro día